Bueno, yo también quiero felicitar a la misericordia, la cumpleañera. Primero damos gracias al Señor por su misericordia, por su gran bondad de haber llegado el privilegio de vivir muchos años, de haber formado una linda familia, de tener unos hermosos hijos, responsables, cariñosos, y siempre apellados a ustedes, igualmente con sus nietos. Que todos los años que les siga viviendo con vida, sean con mucha salud, con el cariño de todos sus familiares, y todos los que estamos aquí, muchas felicidades, mucha salud y prosperidad. Gracias a todos sus hijos y los demás familiares. Muchas gracias por la invitación, todas las felicitaciones y la prosperidad. Dios les paga todos. Y que viva la cumpleañera. ¡Salud! Bueno, realmente, Dios y de todo corazón quiero darles gracias a Dios. Lo mejor de lo mejor de lo mejor, una mujer muy hermosa, que es la fortaleza de mi vida. Y a ustedes también, que son el apoyo para que toda mi familia siga surgiendo y siga viviendo gracias a Dios. Bueno, a mi amor, voy a dedicar un poema que dice, los ojos de mi amada, de italiano Dante. Los ojos de mi amada hablan de amor, y en nombrecen a todos los que miran, todo el que pasa, vuélvese y la admiran, y su saludo da un dulce temblor. Se humilla la mirada y el calor, y al ver su pequeñez, uno suspira. Ante ella, huye el desdén y huye la ira, ayudan a doncellas en su honor. Nace oyéndose hablar del corazón, una humilde dulzura deliciosa, y es feliz quien la logra contemplar. No se puede decir ni imaginar, cuando dulce es su sonrisa, su expresión, basta, es su gentileza maravillosa. Gracias. Salud, yo de todo corazón me siento una mujer muy feliz por tener un esposo tan bueno, unos hijos tan bellos, una familia tan linda, mis cuñadas, mis hermanos, mi hermano, mi cuñado, mi hermano Carlos, y todos mis compadres, y todos los que me han venido. De corazón les pido, Dios les pague, y que Dios les bendiga, y así como de todo corazón me quieren, Dios les pague, muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Sanud! ¡Sanud! ¡Hijo! Dios les pague, les bendiga a todos! ¡A la hora de la noche! ¡A la hora de la noche! ¡A la hora de la noche! ¡A el año de los cumpleaños! ¡Cantemos! ¡A el año de la noche! Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tía, 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 tía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La señora Olga... ¡La señora Olga! ¡Gracias! ¡Gracias!